¡Que empiece! ¡No escaparás! ¡Aquí! ¡¿Qué te parece esto?! ¡Eres un ser! ¡Aquí! ¡Hasta abajo! ¡Detengo yo su deposición de sombra! ¡Cuchilla volador estilo explosivo! ¡Mira! ¡Éxito de la sombra imitadora! ¡Arte ninja! ¡Chuchu de sombra estrangulante! ¡Caíste como un tonto! ¡Dejó lo demás en tus manos! ¡Veo el camino! ¡No! ¡No escaparás! ¡Ahí! ¡Aquí! 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 ¡Eres un ser! ¡Eres un ser! ¡Aquí te parece! ¡Aquíte! ¡Folvido! ¡Aquí te parece! ¡Mira! Un silla volador estilo explosivo Estoy agotado Bien, todo salió según lo planeado ¡Suscríbete al canal!